¡Listo! Hora de preparar todo para el día de brujas, o Halloween para ser específico. Tengo un cuatrillón de dulces, así que puedo darle a los invitados que vengan a pasar. Se ven muy impecables. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa Grandulón? ¿Quieres pasar? Pues bueno, todos pasan. Hay dulces para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!